¿Qué es la historia de Antonio de Torres? ¿Qué es la historia de Antonio de Torres? La Española, la de Torres. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, a estos ciclos de cine. Y bueno, la Española, la de Torres, viene a hacer alusión el título a lo que es la guitarra española, por eso es la española, y a lo que fue la guitarra de Torres, que en definitiva es una conjunción que es la misma cosa. Porque Torres fue un carpintero nacido en Almería, pero que a sus 20 años, a sus 30 años, acabó en Granada y en Sevilla y empezó a construir guitarras en los talleres más reconocidos de Sevilla. Finalmente acabó unificando todos los modelos de guitarra que él veía oportunos o que él consideraba que daban buen sonido y acabó haciendo el modelo de guitarra que tenemos en la actualidad, tanto interna como externamente. Por supuesto, hay evoluciones y hay diferenciaciones, pero la base de la guitarrería actual, tanto flamenca como clásica, nace de las manos de Torres cuando estuvo en Sevilla y cuando luego retornó a Almería y último es un modelo. El documental es un viaje a través de Europa y de todo el mundo recorriendo e investigando a través de los testimonios de muchos investigadores, de luthieres, de guitarristas, de coleccionistas privados, de músicos de prestigio. Hacemos entrevistas y ellos nos van dando su punto de vista y nos destacan la importancia que fue este personaje que a día de hoy está completamente olvidado para todos los círculos, incluso musicales, a nivel nacional e internacional. Quizás tenga más relevancia Antonio de Torres a nivel internacional que a nivel nacional y es que fíjate qué curioso Miguel Ángel que en su momento se publicó su biografía en los años 80 en inglés primeramente, luego se editó a japonés, se editó a alemán, se editó a italiano, se editó a francés y 30 años después se editó en español. O sea que eso nos dice un poco cómo consideramos los españoles a nuestro patrimonio. Y bueno, pues esto es una película que está contada a través de los testimonios y a través de la música de aquella época, del siglo XIX, principios del siglo XX, con esa música de Granados, de Tárrega, de Llobet, de Schubert. Es un poco una música europea, una música española, una música flamenca también. Está el maestro Lecuona, por ejemplo. Hay una malagueña, se toma una rondeña. Entonces, bueno, es un viaje a esa conjunción de la guitarra de Antonio de Torres. Lo decíamos, lo de herederos de Antonio de Torres, porque los productores, guionistas y directores del documental, Fran López Montoro y Raúl Enrique Navarro, aquí presente, son descendientes. Ellos dos son primos entre sí, primos de sangre y tataranietos, creo, de Torres. Correcto, correcto. A nosotros siempre hablamos de Miguel Ángel, de cómo nuestra abuela, desde muy pequeña, desde muy pequeños nosotros, cada vez que venía a visita al cortijo de mi abuelo, pues ella le contaba a todo el mundo lo importante, que era su tatarabuelo, o sea, su abuelo, que había sido una persona eminente guitarrero en Sevilla y había tenido relaciones con uno y con otro y, claro, todo el mundo se quedaba fascinado. Y nosotros, que éramos pequeños, pues mucho más. Digamos que con el tiempo, pues eso acabó germinando y cuando llegó el año 2017, pensamos que era el año del bicentenario de Antonio de Torres, que deberíamos de hacerle un pequeño homenaje. Era un pequeño homenaje a nuestro tatarabuelo, pero lo íbamos a hacer a modo de cortometraje, documental, pero nos dimos cuenta de que, poco a poco, el proyecto empezó a tomar mucha importancia. Hicimos campañas de crowdfunding que funcionaron bastante bien, sobre todo a nivel internacional. A nosotros nos han dado mucho dinero, por ejemplo, desde Estados Unidos para poder sacar adelante este proyecto, gente que no conocíamos. Además, cuando digo mucho dinero, es un dinero importante. Y entonces eso te animaba a decir, oye, si hay tanta gente interesada en hacer o querer que hagamos este proyecto, ¿por qué vamos a hacer un cortometraje? Y al final acabamos haciendo un largometraje documental musical, que es lo que acabamos de presentar. El documental que se pasó en la Semana de Cine de Valladolid, en la Seminci, del año pasado, y se acaba de estrenar en salas comerciales en Madrid y Barcelona. Y vamos a tener la oportunidad de verlo en semiprimicia, aquí ante los seguidores y amigos de estas sesiones de Filmoteca Villaverde, que organiza la unidad de cultura de este distrito. Bien, pues vamos a pasar a la película y al acabar volvemos a conectar con Almería, porque vamos a estar en torno a esta órbita, a este mundo almeriense, porque Antonio de Torres, como ha explicado Raúl, era la cañada de Almería, una pedanía del lado de la capital. Y vamos a dar paso a la película. Sin más preámbulo, La española la de Torres, dirigida en el año 2019, por Raúl Enrique Navarro y Fran López Montoro. Gracias y nos vemos ahora enseguida. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Pues esto era La española la de Torres. Y con nosotros está de nuevo, desde Almería, Raúl Enrique Navarro, uno de los dos codirectores de la película. Estamos en la cronología, está muy clara en la película, estamos a mediados del siglo XIX, Antonio de Torres nace en la cañada de San Urbano, me parece que en la cañada de San Urbano, al lado de Almería. Julián Arcas, otro personaje importante, el coprotagonista, digamos, de nuestra historia, nace en la Sierra de María, en el año veintitantos, la Sierra de María que es el punto más alejado de la capital almeriense. Antonio de Torres había nacido una década después y es muy curioso esa química que se forma entre ambos. Pero antes de pasar a ello, yo quería preguntarte algo obvio y que tú ya has apuntado antes, Raúl. ¿Cómo se puede explicar este desconocimiento de la figura de Antonio de Torres? ¿Alguien tan esencial para la guitarra moderna o la guitarra española, quien modeló la forma de guitarra que se conoce hoy en día, y también para el flamenco, puesto que la guitarra flamenca bebe de esa construcción que Antonio de Torres? ¿Cómo es posible que ese desconocimiento, incluso en su propia tierra, se haya dado hasta hace muy poquito? No sé responder. Hay muchos factores, imagino, culturales, que tienen que ver con la condición de... No sé si... Identitaria, que no me gusta tampoco hablar de este término, pero sí que hay muy poca preocupación a nivel académico, a nivel investigativo, sobre el patrimonio musical de este país. Hay investigaciones que apuntan hacia sencillamente las músicas, los artistas, pero claro, nadie hace nunca estudios sobre organología. Me matarán los organólogos, que sí lo han hecho, ¿no? Y además en el documental hay doctores y doctoras en musicología y en organología, pero ellos mismos, me decían, no se apuesta desde el mundo académico por hacer unas investigaciones serias. Cosa que, por ejemplo, en Italia sí que te encuentras muchísima investigación organológica de los instrumentos de cuerda, ¿no? Por eso sabemos tanto de Estradivari, de Guarnieri, de Amati, incluso de Torres. Fíjate que nosotros estuvimos en Italia en una exposición que hubo en el Museo de Estradivari sobre Antonio de Torres. Aquí en Almería hay un pequeñito museo dedicado a su figura, el Museo de la Guitarra, pero al final son cosas que son un poco marginales, ¿no? Porque al final es un museo que está en Almería y en Madrid o en Barcelona, que fue tan importante en estos dos sitios. No se termina de conocer hoy día a personas tan relevantes. Yo desearía explicar esto, Miguel Ángel. No sé si es la condición nuestra o el poco interés por el patrimonio o poco interés por el patrimonio musical. No lo sé. Sí, el tema sería largo. Claro, claro. El binomio Antonio de Torres-Julian Arcas. Cuéntanos, cuéntanos. Pues fíjate qué importante que sea un guitarrero tan bueno, que además era carpintero y por eso tenía tanto conocimiento de la madera, y se juntara con otro almeriense en Sevilla y era un guitarrista, Julián Arcas, que además había hecho muchos conciertos internacionales. De hecho, él está documentado que tocó en la Casa Real inglesa, por ejemplo. Estuvo muchos años también en Italia. Y cuando vuelve a Sevilla, coincide con Antonio de Torres, hablan y se genera una química muy importante. Seguramente porque eran paisanos, vaya usted a saber, pero finalmente porque los dos eran grandes conocedores de la música y del instrumento. Y es verdad que había instrumentos en aquella época que eran guitarras que sonaban bien, pero que con los años iban perdiendo fuerza, iban perdiendo sonoridad. Y Julián Arcas tenía un gran conocimiento sobre el repertorio de la música española e internacional y Antonio de Torres tenía muy buen conocimiento sobre cómo le podía sacar sonido a la madera. Y entre los dos diseñaron lo que fue la guitarra moderna. Gracias a los dos, porque es verdad que Torres tenía unas manos privilegiadas para hacer guitarra, pero era Arcas el que le requería esas manos que fueran, el que construyeran, como se dice en el documental, una garganta con la que expresar la música que él quería. Y claro, Arcas tenía un repertorio que iba desde lo clásico más profundo hasta los albores del proto-flamenco, digamos. Entonces, construir un instrumento que llegara de un sitio al otro era muy complicado. Claro, al escuchar los instrumentos que tocaba Julián Arcas en su época, todos los guitarristas, como Paco Lucena, por ejemplo, guitarrista flamenco importantísimo, querían los instrumentos de Antonio de Torres. Y Paco Lucena, por ejemplo, tocaba la guitarra de Antonio de Torres. Pero al mismo tiempo que Paco Lucena lo hacía en el toque más popular, en el toque flamenco, Tárrega buscaba el repertorio más clásico de Antonio de Torres. Es decir, tenemos las dos vertientes, la misma guitarra. Por eso es la guitarra española, ¿no? Porque de ahí nace todo. De ahí nace la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Luego sabemos que Ramírez, en Madrid, lo que hace directamente es copiar y editar las guitarras de Antonio de Torres. Además, están sus documentos testificados y se pueden leer acerca de cómo hacía la copia, cómo veneraba las guitarras de Antonio de Torres. Y Ramírez es, digamos, también piedra angular de la guitarra flamenca. Y sabemos que está bebiendo de la guitarra de Antonio de Torres, bebiendo o copiando directamente sus modelos. Pero bueno, al respeto de Julián Arca y a Antonio de Torres, por supuesto, es una conjunción que es la que configura la guitarra que tenemos hoy día. De Julián Arca, sabíamos algo más, sobre todo últimamente. Hay que citarlos, gracias a los estudios de Guillermo Castro en Murcia, de Norberto Torres en Almería y de Faustino Núñez en Córdoba. Pero una curiosidad, de Antonio de Torres, de Torres, ¿cómo llegáis tu primo y tú, cómo llegáis Fran y tú, a interesaros, dicho de otra forma, vosotros desde pequeños en la familia, qué idea tenían vuestros padres, abuelos y demás de la figura de vuestro tatarabuelo? ¿Y cómo llegáis vosotros a interesaros y a investigar en torno a su figura y a su persona? A ver, en definitiva, resumiéndote que también nace todo de que nosotros somos muy cinéfilos, nos gusta mucho el cine, nos gusta, hacemos nuestro trabajo de cortometrajes, videoclips y bueno, escuchar desde muy pequeño y tener como nosotros aquí, como toda la familia me imagino, se reúnen normalmente un día a la semana, si se puede, pues nosotros todos los domingos íbamos al cortijo de mi abuelo, que precisamente está en la vega, la vega de Almería, es una zona de campo que coincide o que comparte Almería con el barrio de La Cañada, son cortijos antiguos donde vivió precisamente Antonio de Torres, hay un río que los separa, que es la vega de allá y la vega de acá, la vega de acá es la de Almería y la vega de allá es la de La Cañada. Entonces, el visitar a nuestro abuelo y ver ese cuadro grandísimo que teníamos sobre Antonio de Torres con su guitarra La Cumbre. Entonces, claro, desde pequeño te estás preguntando, bueno, ¿y este señor quién es? Y eso como que se te queda en el imaginario toda la vida. Claro, cuando empezamos a madurar y empezamos a darnos cuenta de la importancia del personaje, gracias a otro primo que también estuvo investigando bastante la figura de Antonio de Torres por su cuenta, pues hablamos con él y él nos puso en el camino de hablar con Luthieres de aquí de Almería, hablamos con Joaquín Pierre, hablamos con González, hablamos con el comisario del museo también, Carlos González, con Juan Miguel y bueno, pues ellos nos marcaron un primer camino que nosotros dijimos, bueno, está más o menos claro por dónde tenemos que ir, pero acabamos hablando, fíjate tú, con José Luis Romanillos, que es figura absoluta de la construcción clásica, acabamos hablando con Stefano Grondona, que es el mejor guitarrista clásico del mundo, acabamos hablando con David Collett, que es el que tiene la empresa de guitarras flamencas y clásicas más importante de Estados Unidos, que se llama Guitar Salon International, hablamos con investigadores, o sea, con organólogos, doctores en organología, como Andrés Suárez Pajares, tú hablabas antes de Norberto Torres, que es muy importante y está en nuestro documento, pero también es importante la labor que hizo Andrés Suárez Pajares, que está en la Complutense, o Eusebio Rioja, con respecto a Arcas, por ejemplo, hay varios libros de varias publicaciones suyas. Bueno, al final nos codeamos y estuvimos, como se dice, en la mesa de los más importantes entendidos de la guitarra universal. Hablamos incluso con un matemático en Grecia que sostiene la teoría de que cuando él se puso a diseñar la guitarra perfecta por tamaños, proporciones, llegó a diseñarla a base de números y cuando sacó el patrón se encontró que había una guitarra de Torres que tenía todo eso, que tenía todas esas medidas exactamente. Es curioso, pero bueno, son caminos que luego no exploramos por el tema de que nos podían llevar a incluso a masonería, a geometría especulativa, pero bueno, no queríamos tampoco a que el espectador tuviera una amalgama de cosas, queríamos centrar el tema y ya nos parece que dentro del documental se habla de muchas cosas, se habla de la importancia de Madrid-Cataluña en la guitarra, se habla de la guitarra del siglo XIX, de la guitarra del siglo XX, se habla de Domingo Pratt, se habla de tantos otros, de los métodos de guitarra del siglo XIX, entonces no queríamos, aparte de llover de Tarkas, no queríamos tampoco inundar de temas. El documental se ve que está currado, habéis grabado en Almería, habéis rodado en Barcelona, en Italia, en un montón de sitios, ¿qué esquema seguisteis? Trabajasteis, imagino, con un guión o una escaleta previa y luego ahí hay un trabajo de investigación, no es centro de sorpresa, ¿cómo llevasteis a cabo el guión definitivo? ¿A partir de lo que fuisteis rodando, con lo que estaba previsto, ¿cómo fue un poco todo aquello? A ver, la parte investigativa la hice yo, yo empecé, claro, nosotros nuestra idea, como he comentado antes, era hacer un pequeño cortometraje a modo de homenaje a nuestro totalabuelo, pero cuando nos dimos cuenta de que hubo muy buena repercusión en el crowdfunding que hicimos, sentimos la responsabilidad de hacer algo mucho más grande que un sencillo cortometraje, entonces la investigación pues fue mucho más allá, yo la investigación he estado en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, he estado leyendo microfilminas de periódicos antiguos, he estado llevándome hemerotecas digitales todos los días, me he tirado casi un año y pico haciendo investigación, leyéndome manuales de guitarras del siglo XVI, leyéndome todas las publicaciones que pudiera sobre Antonio de Torres, sobre Sevilla del siglo XIX y la verdad que hemos descubierto cosas, el guión definitivo se fue forjando desde una cosa muy pequeña que era para un cortometraje hasta ir dilvanando y dándonos cuenta de que la investigación estaba viva, es decir, cada vez que hablábamos con alguien, ese alguien nos llevaba a otro sitio, es decir, hablábamos con Joaquín Pierre aquí en Almería y nos mandaba a hablar con José Luis Romanillos en Segovia o en Sigüenza, hablábamos con José Luis Romanillos y nos mandaba a hablar con con Carlos Trepat, por ejemplo, o con Joan Bellisa en Tarragona y pues todo fue de un sitio a otro, estuvimos en Barcelona con Solera Flamenca y allí conocimos también a Carlos Trepat que ha hecho una banda sonora original para mí preciosa y ya te digo, la investigación estaba viva de manera que cuando tuvimos tantísima recopilación de datos una época de mi vida me la tiré encerrado en casa con las 43 entrevistas que habíamos grabado más los 9 o 10 conciertos que habíamos hecho intentando darle una forma a esa primera idea que nosotros teníamos que era presentar a Antonio Torres cronológicamente, universalmente al mundo y bueno, no sé si se ha quedado más o menos claro, hay un eje cronológico aunque tienen unas aristas que van de un sitio a otro y sí que partimos de una premisa y es curioso porque coincidimos con este director en Valladolid que era la pelota vasca de Julio Meden nosotros decíamos nosotros tenemos que presentar a Antonio de Torres a base de muchas entrevistas que cada uno dé su punto de vista porque es verdad que teniendo una verdad universal sobre Antonio de Torres hay muchos puntos de vista desde el coleccionista privado que sabe que Antonio de Torres es lo máximo a lo que puede aspirar hasta el constructor de guitarras que tiene su punto de vista sobre la construcción de cómo ha ido evolucionando entonces sentar a todos en el mismo sitio y que cada uno diera su punto de vista pues era un poco la premisa inicial y la que hemos querido mantener durante todo el documental siempre acompañado de una música que tuviera un sentido cada música cada pieza musical está interpretada con una guitarra concreta de una época concreta que pertenece a la época de la que se está hablando en ese momento una pieza concreta por ejemplo cuando suena Granados se está sonando luego sale Schubert cuando se está hablando de la época alemana de Antonio de Torres de cómo se difundió su guitarra a raíz del encuentro con Hauser que también es una persona muy importante que sale en el documental en fin Miguel Ángel es un documental que nació de una manera fue evolucionando y luego con todo el trabajo que habíamos hecho decidimos darle la estructura que tiene por ir un poco de lo particular a lo general el cine musical en España concretamente el documental musical es un género que adolece tenemos ahí una laguna curiosamente que siempre se habla de la de la marginación del flamenco de flamenco quizás el género sobre el que más más cine hay hay muchísimo entre documentales cortometrajes largos y cortos pero hay hay muy poco documental musical sobre clásica sobre pop sobre folk sobre jazz digamos que habría que citar una la honrosa excepción de de Arantz Aguirre los documentales que ha hecho concretamente Lovin Beethoven y el esfuerzo y el ánimo de flamenco y mucho ahora está este este vuestro a mitad de camino entre la guitarra clásica y la flamenca sí pero ¿a qué crees tú esta falta de investigación que se traduce en esta falta de este este mal lo mal que se lleva el el cine español con la música a ver es complicado también como decía antes con el tema de por qué en España no se conoce Antonio de Torres en España es verdad que a nivel cultural el flamenco tiene un auge desde no sé yo si decirte de 20 30 años a esta parte a nivel audiovisual al menos y claro digamos que las productoras y los proyectos y las instituciones apuestan siempre sobre lo seguro es decir flamenco flamenco vende si no se vende aquí se venderá en Japón si no se venderá en Estados Unidos y más o menos tenemos un mercado hecho salirnos de ahí es complicado nosotros queríamos ser honestos realmente con la guitarra de Torres evidentemente es el es el germen de la guitarra flamenca también el de la clásica pero si hubiésemos tirado hacia más el flamenco que lo podíamos haber hecho pues seguramente hubiésemos tenido más repercusión pero quisimos abarcar el todo de la guitarra de Antonio de Torres y el por qué no se hace en España esta apuesta digamos por hacer algo más de documental musical fuera de del flamenco es lo que te digo Miguel Ángel es ir sobre seguro ir a esa es la capacidad que no quiero criticar a nadie pero es la capacidad cultural que tenemos aquí en España y además en el tema de estilo del documental fíjate nuestro estilo cuando nosotros empezamos a grabar que empezamos a grabar a final a 2017 2016 perdón todavía no había pegado en Netflix el auge que tiene ahora mismo todavía no existían los documentales que se hacen ahora por hablarlo mal y rápido como churros documentales participativos donde siempre hay una persona que te va contando una historia son historias que son de consumo rápido que no tienen mucha más trascendencia pero ese tipo de documental es el que se vende hoy día nosotros apostamos por hacer un documental serio sobrio mejor dicho de entrevista con música más o menos antigua y eso es muy difícil de vender eso es muy difícil de vender ahora mismo si se vende el flamenco tiene que ser algo muy rápido un consumo que el espectador lo entienda rápido y si se vende otro tipo de documentales tiene que ser algo masticado entre comillas no quiero decir que no haya otro tipo de documentales que triunfen pero el patrón ahora mismo está claro y hacer este documental a nosotros fue realmente una apuesta no sé si valiente pero por lo menos una apuesta por decir mira tenemos que ser consecuentes con un señor que fue carpintero en el siglo XIX hizo la guitarra y lo que no podemos hacer es un documental súper dinámico a la hora de que se nos vea a nosotros entrevistando a la gente en fin es complicado en ese sentido por lo menos hay que alabar la coherencia y el rigor con el que lo habéis afrontado la película se había envallado a Liz luego estuvo parada por la pandemia se aplazó incluso su estreno ahora como hemos dicho antes se acaba de estrenar y bueno pues seguro que va a estar rodando por ahí por el circuito cultural pues puedo puñar de meses aparte de que bueno es una película que queda ya para el archivo de la historia del documental español no sé si quieres añadir algo más en este sentido o del que quieras decir también que se puede también disfrutar a través de más plataformas aunque estamos pendientes de por ejemplo ahora mismo de vamos a otro festival que no quiero decirlo porque estamos en trámite vamos a otro festival ahora mismo pero también se puede ver a través de filming de Flixolet se puede ver a través de Prime Video o sea que al final el espectador va a tener la capacidad de poder verlo que por un lado antiguamente cuando se estenaba en salas de cine era suficiente pero hoy día el que un documental permanezca en plataformas de vídeo está muy bien y por ejemplo a nosotros nos satisface mucho ver que en filming está teniendo muy buena acogida tiene muy buena media su muy buena valoración y bueno y que gente como vosotros apueste por este tipo de documental pues nos enorgullece realmente porque es un trabajo que nos ha exigido muchísimo y que hemos querido hacer con toda la dignidad del mundo de verdad perfecto Raúl pues resulta digno de elogio esta coherencia que demuestra la película y que habéis demostrado tu primo y tú a la hora de rodar la española Lae Torres muchas gracias por haber estado aquí gracias por la película y gracias a todos los seguidores de Filmoteca Villaverde un abrazo y hasta el próximo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!